La Fiscalía Especial Regional del Distrito 3 realiza actos de investigación para esclarecer la muerte de una mujer, cuyo cuerpo fue localizado con aparentes huellas de violencia al interior de un domicilio. El homicidio se consumó el viernes 21 de junio en una vivienda ubicada en el Boulevard Orozco Jiménez, entre las calles Allende y Aldama, en la colonia centro en el municipio de Lagos de Moreno. Alrededor de las 5.15 de la tarde horas, las autoridades fueron alertadas sobre una femenina inconsciente al interior del domicilio en mención, por lo que policías municipales acudieron al lugar para confirmar la noticia criminal. En el sitio se hicieron presentes paramédicos, quienes localizaron a la mujer, de una edad aparente a los 21 años, ya sin signos vitales y con aparentes huellas de violencia y heridas sobre su cabeza, al parecer trauma de cráneo. Los elementos dieron parte a la Fiscalía, por lo que un agente del Ministerio Público ordenó comenzar con los protocolos correspondientes y el resguardo de la escena para la situación para la preservación de indicios. Enseguida, personal de la Fiscalía Especial Regional inició con las primeras pesquisas para el esclarecimiento del hecho así como para capturar a quien o quienes resulten responsables. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses coadyuvaron en la fijación de los indicios, mientras que camilleros del Servicio Médico Forense trasladaron el cuerpo al anfiteatro regional para los dictámenes correspondientes. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. Gracias por tu apoyo.